¡Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el diputado Franklin Romero, del Partido Revolucionario Moderno y candidato a Vicepresidente Nacional por el mismo partido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Mancela. Muy buenos días a País, Michelle, Andrés y gracias por la oportunidad. Bien. Diputado, candidato a Vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno. Tenemos más de 100 candidatos a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, en lo que serán ahora el día 18, en este proceso que realizará el PRM, se elegirán 21 vicepresidentes de este partido. Háblenos un poquito de cómo va el proceso interno y cómo va su campaña, cómo están las posibilidades para ser electo votando en el 45. Bien, gracias, Michelle. Pues bien, el 18 de febrero ya el partido tiene su primera convención, partido que se formó a la ligera, vamos a decir, y ya por primera vez en estos primeros tres años, pues se presenta una convención para elegir las autoridades que van a presidir este partido por los próximos cuatro años. La convención va muy bien, esto es interno totalmente, solo podrán votar las personas que se inscribieron en el partido, que son unas 520 mil y algo. Y nuestra pretensión es de llegar a la vicepresidencia nacional, pues va muy bien, gracias a Dios, hemos tenido mucha aceptación, queremos ser parte de esas autoridades que van a presidir este partido por los próximos cuatro años y aportar a un partido moderno realmente. Y luego de que sean electos estos 21 vicepresidentes, porque usted tiene un presidente nacional, un don del distrito, el secretario de organización, la secretaría, pero cuando hablamos de 21 vicepresidentes, luego de que se haga esta elección, ¿se distribuirán funciones entre ellos o se distribuirán a nivel nacional? ¿Es por funciones o por localidades? Es por funciones, realmente, el reglamento del partido está ahí y especifica cada función que tiene cada vicepresidente, el primero, el segundo y el tercero, que jerárquicamente son los que presiden al... ¿Lo que serán más votados? Bueno, serían los más votados, primero, segundo y tercero. Y serían los que van a presidir en dado caso al presidente en ocasión de que esté fuera de sus funciones. Pero entendemos nosotros que debemos ejercer las funciones a nivel regional, los estatutos del partido irán cambiando, porque, como sabemos, son unos estatutos que se hicieron a la ligera, muy rápido, y los estamos llevando como tal están, ahora mismo. Pero en el futuro yo entiendo que van a cambiar, porque 21 vicepresidentes, 21 subsecretarios, o sea, no asumen funciones realmente. Nosotros entendemos que ya es el momento de ejercer funciones. Entendamos que estos reglamentos vienen del pasado PRD y casi lo mismo que tenemos en el PRM. Entonces ya tenemos que irlo cambiando a medida ya que se elijan las nuevas autoridades. Una pregunta, cuando usted habla, diputado, de que, o sea, nos ratifica de que la elección y esa primaria, esa convención va a ser cerrada, o sea, que son los militantes que están en el padrón del PRM. Cierto. 520 mil y tantos. Eso quiere decir que eso es cónsono con lo que está proponiendo Luis Abinadel, que sean primarias cerradas y que pueden ser simultáneas, pero cerradas. Que no necesariamente está de acuerdo con Hipólito Mejía. Sin embargo, me gustaría, yo veo aquí en su brochure algunos objetivos del eje programático que ustedes tienen y me gustaría que me enfocara cómo usted podría lograr estos 10 puntos que hay aquí desde una vicepresidencia. Porque una vicepresidencia de 21 es un porcentaje mínimo, había que hacer muy consenso para poder lograr todo esto. ¿Esto usted lo ve fácil de lograr con sus próximos 20 vicepresidentes? ¿O realmente sería una tarea de hacer abogacía constante para que la gente entienda que eso es muy importante? Bueno, realmente, si nosotros no asumimos la posición que vamos a tener, pues no estamos haciendo nada en el partido. Nosotros tenemos que imponernos, como lo estamos haciendo en el Congreso como diputados, que nosotros nos estamos imponiendo a los que nos están presentando allá que no estamos de acuerdo. Entonces, en el partido por igual, tenemos que hacer de igual. Tenemos que presentar nuestras intenciones, tenemos que presentar nuestros ejes transversales que estamos presentando y tenemos que estar día a día a día a día constantes. Lo que no podemos es dormirnos y simplemente ser un vicepresidente haciendo nada. ¿Qué es lo que ha estado pasando? O sea, son 21 vicepresidentes donde ejerce quizá el presidente y quizá el primer vicepresidente, pero el resto no hace nada. Funciones debemos tener todos. Aquí estamos cada uno aportando, porque vamos a entender, todo lo que están aspirando es porque quieren aportar a este partido. Porque tú no le vengan ningún salario realmente como vicepresidente. Es aportar al partido en rumbo a ser gobierno en el año 2020. Hay uno de los temas que me llama la atención y me satisface, y es el tema del financiamiento de los partidos. Usted habla aquí del autofinanciamiento de los partidos. Y esto lo digo porque en el proyecto de ley de partido político que hay, de todos los proyectos, tanto de la Junta como de los partidos, de manera en particular o de la sociedad civil, se habla del tema del financiamiento de los partidos, tratando de evitar el tema del dinero sucio, el dinero del lavado que pudiese contaminar las arcas de los partidos. Real y efectivamente, hay voluntad política hacia lo interno del PRM para que se logre esto de autofinanciamiento. O sea, de manera que el que me pueda dar un centavo a mí, tiene que decirme de dónde lo trajo para hacerle esa debida diligencia, para asegurarme de que no me vaya a contaminar. O realmente es una posición del diputado Franklin Romero para que eso sea así. Bueno, es una posición de toda la sociedad. Hay intereses que no permiten que esto se dé. El financiamiento, tanto en las campañas como en los partidos, pues algo que nosotros hemos que abogar para que sea transparente. Hablando de la ley de partidos, sin una ley de partidos, y sin un tope al financiamiento, realmente ir en contra de un gobierno que no tiene un tope en el dinero a financiar, sería ir a la muerte. Nosotros tenemos que tener un financiamiento. Y no es verdad que el que tiene más o el que tiene menos, porque nadie quiere gastar su dinero. Así como se dice vulgarmente, pendejamente. Cuando tú tienes otro que tiene 10 veces, 15 veces, 20 veces, que va a gastar más que tú. Entonces, el financiamiento, el tope del financiamiento, es algo que tenemos que tener en la ley de partidos. Una ley de partidos es importante, no solamente para el PRM, para el PLD por igual, cuando esté fuera del poder también lo va a necesitar. Pero lo más importante es que no solamente el dinero sucio, el dinero de los bancos. Porque aquí los más grandes financiistas de la campaña son los bancos. ¿Y los bancos dónde los ponen? Y un sinnúmero de empresarios acá que cuando financian una campaña, ya ese candidato va comprometido realmente. Entonces, diputado, senador, ¿cómo van a abogar por una ley que vaya en contra de los intereses de esa persona? Estamos claros con eso. O sea, que realmente efectivamente podemos colegir que lo que usted está diciendo es que todos los escollos que ha tenido la ley de partidos, no necesariamente están en los partidos, en los políticos, sino que también el sector externo, el sector gobierno, el sector privado, también tiene intereses sobre la misma ley de partidos. En fin. Mire, el empresariado y el empresariado más grande de este país va acorde con las funciones de los gobiernos. Y seamos claros, aquí los grandes contratos, pues lo tienen los grandes empresarios. Y esos grandes empresarios son los que aportan realmente a las campañas. Y lo podemos ver en los últimos 20 años, usted busca el 90% de los empresarios de la construcción y un sinnúmero de otras obras, han sido ligados al gobierno. Los nuevos ricos están ligados al gobierno. Estamos claros. Y si usted chequea qué eran hace 10 años, qué tenían hace 10 años y qué tienen ahora, eso es muy fácil de averiguar. Lo que pasa es que no hay voluntad. Bien, pero diputado, este es un tema complejo, porque estas son de las cosas que ahora también se quieren atacar. Cuando usted habla del financiamiento, habla de que si usted no ataca eso, usted después no le puede decir que no a un empresario cuando usted gana las elecciones. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Que si usted recibe dinero sobre encima de un tope, ya usted está comprometido con ese empresario. Entonces, hay muchos candidatos que no han usado dinero de donaciones. Ahora, en Estados Unidos podemos ver que tú puedes aportar 2.500 hasta 5.000 dólares. Si son una familia, 5.000 dólares. Aquí no hay tope. Aquí cualquier empresario le puede dar 20, 30 millones de pesos a cualquier candidato, sea presidencial, vicepresidencial, Senado, diputado. Y aquí lo vemos eso. Mire, diputado, y usted con su posición de candidato a la vicepresidencia del PRM, ¿qué usted opina sobre, yo no diría que el acuerdo, sino el apoyo de tanto Luis Abinader como de Hipólito Mejía al candidato a la presidencia José Ignacio Paliza y Carolina Mejía? ¿Usted vio bien este apoyo? Cada uno tiene su preferido. Yo entiendo que lo que han hecho los líderes del partido es abrirse a la democracia, tener sus opiniones personales, quiénes les gusta para que presiden el partido. Yo lo veo de una forma que ha venido a dinamizar el partido. Eso es lo que yo entiendo. Se abrió la convención y todo el mundo está aspirando. No fue una imposición, como se ha querido decir, sino acuerdo de vamos a abrir para que todo el que quiera aspirar pueda entrar, porque está aspirando Don Andrés, está aspirando Chu, está aspirando Yanisla, el doctor Iglesias. O sea, no es que están fuera. Cada quien tiene que buscar su voto. Esa es la democracia, entiendo yo. O sea, malo fuera que le dijeran a Paliza, no, tú no vas, porque tenemos que seguir nosotros. Pero ese endoso de ese apoyo de los líderes, no es una, por ejemplo, alguien lo ve como una competencia de leal, porque si usted lo apoya en uno de los dos sectores más importantes, hay otros que dicen, pero ven acá, esto le suma a ellos, a esos candidatos, no solo por sus condiciones, sino por el apoyo que le están manejando los líderes. Es cierto, yo creo que con un desliz, ahí realmente no debieron públicamente apoyar a un candidato o a otro, porque si hay una tendencia de este lado, hay una tendencia de este lado, cada uno tiene su preferido, y si dice esta tendencia yo apoyo a fulano, pues entonces los que siguen a ese líder van a apoyar a ese candidato, y estamos claros en eso. Oye, eso puede traer también un problema interno, porque supóngase que los que no están de acuerdo, que aspiran, que están haciendo supuestamente sus reuniones para provocar, no un caos, sino de que le voten a ellos, con sus razones, porque si es democracia, es así. Yo puedo decir, no es que estoy haciendo, desoyendo los alineamientos de un líder, sino que yo entiendo que yo soy el que me corresponde ser el presidente y el secretario general. Sin embargo, si eso afectaría en que no ganara uno de los dos, pone entre dicho el liderazgo de uno de los dos líderes, y eso se haría dentro de un problema interno en el partido. Bueno, es un riesgo que tienen que tomar. Es un riesgo. Sí, sí, la política también es de riesgo, es lo suyo, pero es el riesgo. Entienden que ellos tienen el control del partido, aparentemente, y que no le van a votar en contra. Bueno, lógicamente, ese es el riesgo. Y lógicamente, si el riesgo le va mal, pues tendrán que tomar las consecuencias de eso. Pero mire, yo le puedo decir algo. En mi caso personal, a mí ninguno de los líderes me ha llamado para decirle, mira, la línea es esta y hay que apoyar a esto. Estoy libre de, como lo suena en el Congreso, estoy libre de tomar mis propias decisiones. Y yo voy a votar y voy a llamar a votar por quien yo crea que representa los intereses del partido. A mí, entender. O sea, yo estoy claro en eso. No ha habido imposición, ni de Luis, ni de Hipólito, personalmente, ni directamente. Diputado, ¿usted entiende que usted en el Congreso es independiente? Yo entiendo que sí. Y lo hemos demostrado. Sí, pero esto realmente es muy difícil. En un país como este, donde los partidos mandan línea política hacia sus congresistas, decirle, nosotros necesitamos que se vote no en tal cosa. Eso necesariamente no quiere decir que se encuentra en un punto ético, porque son razones políticas. Sí. Pero... Hay alineamientos. Pero si usted entiende que es así, pues... Hay alineamientos. Nosotros, gracias a Dios, al tener un partido nuevo que está en oposición, no tiene esas líneas de decir, tenemos que votar por el Estado. Ahora, cuando son ya temas de interés nacional, intereses de partido grandes, como la ley de partido, tenemos que reunirnos y ponernos de acuerdo, y el partido tiene su interés realmente, pues entonces nos ponemos de acuerdo. Pero en temas como préstamos, en temas como venta, contratos, nosotros somos libres de decidir. Muy bien. Usted fue parte ahora del presupuesto... Usted estaba en el Congreso con la elección de la votación por el presupuesto 2018. Sí, señor. Y el PRM no votó por ese presupuesto, no lo aprobó. Bueno, nosotros votamos por el presupuesto con modificaciones, porque realmente el presupuesto es una necesidad, es una ley. Sin presupuesto no podemos echar el país hacia adelante. Y ahora nosotros presentamos ciertas modificaciones que no fueron aprobadas ninguna, pero sí votamos por el presupuesto. Nosotros no votamos por los préstamos. Nosotros estamos negados a los préstamos totalmente. Totalmente negados a los préstamos. ¿Al endeudamiento? Al endeudamiento total. Endeudamiento para pagar intereses, no endeudamiento para infraestructura, porque realmente lo que tenemos nosotros es un endeudamiento para pagar intereses. Mire, ¿usted parte de la comisión que evalúa la ley de partido? Sí, no. Y hay miembros del PRM en esa comisión. Sí, hay miembros. Y es cierto que de los 70 y pico de puntos nada más, ya solo hay dos puntos pendientes, lo de las elecciones abiertas y cerradas y lo de la Junta Central. Lo del financiamiento y lo de las elecciones abiertas o cerradas, pero también no está consensuado totalmente lo del porciento de la mujer en el Congreso. Y una pregunta, en el financiamiento, diputado, ¿dónde usted ve la diferencia? Porque me habían dicho que ya estaba de acuerdo todo el mundo, porque los intereses son los mismos. Los intereses deberían ser los mismos, pero ahora mismo, ¿quién debe conocer la ley de partido? Realmente es el Congreso. La Junta Central ha presentado un proyecto, los partidos presentan un proyecto, y el Congreso que tiene que conocerlo. Pero ahora estamos trabajando lo inverso. Los partidos son los que están decidiendo que va a ser una ley de partido. Ahora mismo estamos... ¿Un partido usted incluye el suyo? Incluyendo el mío, incluyendo el mío, porque es una discusión de partidos. Pero ahora mismo está parado porque este partido dice algo y este partido dice lo otro. Yo entiendo que de no aprobarse esos dos puntos, de no consensuar esos dos puntos, deberían aprobar la ley como está, porque ahora mismo no tenemos nada. Yo dejaría esos dos puntos. Y en base a las elecciones, a las primarias, yo entiendo que abiertas o cerradas, si son abiertas, que sean simultáneas. Bien, diputado. Usted es de la provincia de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte. De la provincia de Duarte. ¿Y cómo está la provincia? ¿Usted está yendo a su provincia? ¿Está trabajando algunas cosas en el Congreso para ella? Sí. Nosotros estamos constantemente en la provincia, en San Francisco de Macorís principalmente, que es la capital de la provincia. Estamos trabajando en todos los proyectos de allá. Estamos trabajando en las resoluciones, resoluciones pidiendo las obras que tenemos allá. En los últimos 20 o 30 años, en San Francisco de Macorís, en la provincia no ha habido una infraestructura de verdad, no ha habido una inversión del gobierno. Es una provincia que se debe a los provincianos, se debe a la gente allá que invierte en San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos un hospital de hace mil años, tenemos escuela de hace mil años, ahora con educación que tenemos escuela nueva. El hospital ha estado en presupuesto ya tres veces, no se ha iniciado. ¿La circunvalación tampoco? La circunvalación está en presupuesto dos veces, ahora tiene 732 millones. ¿Ahora en el presupuesto? En el presupuesto de ahora, no sabemos nada. El hospital ha tenido tres años de 600 millones de pesos, tampoco se ha hecho nada. O sea, ¿dónde está el dinero? Eso es lo que nosotros hacemos. Tratar de fiscalizar. Y debemos entender que no hemos movido a hacer un trabajo de fiscalización, porque se necesita mayoría en el Congreso para fiscalizar a un ministerio. Es difícil. Pero, ¿y por qué no se hacen esas obras si están contempladas en el presupuesto? ¿Qué explicación le dan a ustedes en el Congreso, por ejemplo? Yo digo, explicación en el Congreso porque el Congreso es que aprueba el presupuesto. Cuando esas obras no se hacen, ¿qué dice el Poder Ejecutivo? Nosotros, como diputados, como fiscalizadores que somos, pues tenemos que someter a la Cámara de Diputados una iniciativa donde pidamos entrevistar a ese ministerio o a ese ministro. Usualmente, para llevar a un ministro al Congreso se necesita la mayoría de los otros diputados. Para interpelarlo. Y todavía no lo hemos logrado. Ah, qué bien. Nos podemos entrevistar, nos podemos invitar y es libre de ir si quiere. ¿Él va a una comisión que no necesariamente es una interpelación? No. Va a una comisión, si le parece. Si quiere, si quiere. Hemos tenido un caso de ministro que lo hemos invitado cuatro o cinco veces y nunca han ido. ¿A Gonzalo Castillo, por ejemplo? Gonzalo Castillo lo hemos llamado. No se ha permitido que vaya allá. ¿Pero a qué lo llama? A preguntarle. Bueno, a preguntarle. Por ejemplo, yo tengo mi presupuesto en mi provincia, yo tengo 600 millones de pesos para un hospital desde el año 2015, 2016, 2017 y no me hacen la obra y el dinero va a obra pública pues yo tengo que saber... Usted no tiene que llamar al director de presupuesto. El director de presupuesto nos manda y dice que tiene que ir al ministerio donde está el dinero. Y nosotros hacemos toda esa diligencia, la hacemos. Pero hasta ahora, yo le puedo enseñar documentos donde nosotros hacemos todas las preguntas y no tenemos la respuesta real. Es así, es así. Y después esa partida tradicionalmente cambian a otro, las reasignan a final de año. Bueno, se supone que la rendición de cuenta... ¿Cuál es el comportamiento, diputado? ¿Perdón? ¿Cuál es el comportamiento? Se supone que la rendición de cuenta ellos dicen lo que hicieron. Ahora, cuando tú apruebas un presupuesto en el Congreso, nada de ahí puede cambiar. Entonces, los diferentes ministerios lo que hacen es que cogen partida de un lado, violando el artículo 146 de la Constitución, que dicen que no pueden realmente coger presupuesto de una obra para llevarlo a otro. En dado caso, modificar el presupuesto y tienen que volver de nuevo a la Cámara de Diputados. Y nunca pasa. Quizás, es un tema técnico, muy interesante. Si el Ministerio de Obras Públicas tiene asignado en el presupuesto mil millones de pesos y lo que tiene es una lista de obra que vas a hacer, pero él no está cambiando la ejecución a otra dependencia. O sea, por ejemplo, yo dentro del mismo ministerio cambio de la obra A a la B. No pasa nada, no estoy haciendo ninguna violación constitucional. La violación constitucional, la que usted dice, se refiere a si el Poder Ejecutivo transfiere esos mil millones, transfiere 500 al Ministerio de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Y eso sí tiene que ir al Congreso. Porque la ley de otra empresa antes no iba, antes no iba al Congreso, pero ahora sí. Yo sé decir que la preocupación existe porque el Ministerio de Obras puede ser opcional que diga, bueno, el Estado de Brasil ahora no, pero no está violando la Constitución porque no está modificando su presupuesto que fue aprobado por el Congreso. Cierto, eso es cierto, pero peor es cuando tú dices dónde están los 600 millones de pesos y tú dices dónde están. Ahora, se supone que la Cámara de Cuentas que es el ente que hace la revisión presupuestaria. ¿Qué debería? No, pero la ley lo establece. pero debería. La Constitución. Hace la ejecución presupuestaria y también hace las auditorías y le manda a ustedes constitucionalmente un informe anual de rendimiento, de rendición de cuentas, el cual va a las dos cámaras y en esas dos cámaras se hace una comisión especial para revisar ese informe y es que con ese informe es que se le da el descargo al Poder Ejecutivo o no. Ahí ustedes como Congreso, que es el poder de los poderes, básicamente ahí, el poder del control, debe decir sí o no a la ejecución presupuestaria o negarla o darla. Usted que tiene más experiencia y más tiempo en política, ¿usted lo ha visto que ha pasado alguna vez? Bueno. ¿Han objetado algo? Sí, la Cámara ha objetado. ¿El Congreso? ¿El Congreso? No, 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 no necesariamente, el Congreso no. Lo que sí he visto es que el informe de la Cámara de Cuentas en algún momento tiene algunas observaciones o algunas, diríamos, en las albedades donde especifica cuál cosa no se hizo correctamente. Ahora, el Congreso tiene la potestad de considerar eso o no. Es cierto. Es cierto. Diputado, ¿apoyaría usted un aeropuerto privado en el Nordeste? Bueno, nosotros... La iniciativa. Nosotros, nosotros como San Francisco, San Francisco hemos acudido de una iniciativa hace muchos años. Pero lo apoyaría si lo van a realizar en este proceso, en este tiempo. Nosotros quisiéramos un aeropuerto de carga principalmente en San Francisco. ¿Para qué? ¿Para el arroz? Para todos los productos, todo el rubro. Nosotros cosechamos el 60% de lo que se come en este país y lo que se exporta. Tanto el cacao, plátano, arroz y demás. Y no, nadie está en eso. Bueno, lo hemos pedido. Aquí hay que pedir al Poder Ejecutivo. La aprobación de eso. La aprobación de eso. Y que lo pongan en presupuesto y que lo ejecuten. Y en el Congreso, fuera de la ley de partido, otras iniciativas como la ley de seguridad social y otras leyes importantes que están pendientes ahí. Ustedes no hablan de eso. Ustedes no pueden como diputados de la oposición pedir que se pongan esos temas para ir aprobando o denegando, ¿verdad? Ese tipo de iniciativas. Tenemos 105 proyectos de ley allá en el Congreso que son prioridades. ¿Son 105 días, uno todos los días? Bueno, debería ser y no meter más proyectos nuevos. Y no meter más proyectos nuevos porque hacer más leyes cuando no se ejecutan las que están pues no tienen sentido. Nosotros tenemos que hacer nuestra labor de legislar, de fiscalizar y de representar. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que presentar proyectos, iniciativas realmente que en un futuro, quizás en 10 o 20 años se vayan a hacer. Por ejemplo, el hospital de San Francisco de Macorís, es regional. Nunca había un proyecto en la Cámara de Diputados, nunca se había presentado y nosotros lo presentamos porque tenemos 20 años pidiendo ese hospital. Sí, pero usted lo obligó a que lo pongan ahora, por lo menos está en el presupuesto, ahora es voluntad. Mire, Michel, justamente este año no está en presupuesto. No está en este año. Bueno, pero está en el año. Y están llamando a licitación y yo no entiendo. Sí, pero usted sabe que me dijeron que el hospital, mire, le digo porque yo corrojo la zona, que el hospital de San Francisco lo sacaron del presupuesto porque está en la lista en el presupuesto de salud pública del grupo de los 40 y pico de hospitales que lo van a terminar. Bueno, en el presupuesto nosotros tenemos ahora que son 1.600 millones de pesos. No aparecen esos 600 millones. Pero hay un grupo para los hospitales, hay 2.000 y pico, 4.000 y pico para unos hospitales. ¿Quién está licitando? No sé quién está licitando ahora, pero lo que llamó a licitación que me lo dijo fue el gobernador, fue el Ministerio de Obras Públicas. Ah, bueno. Si estaba llamando a licitación de Obras Públicas eso quiere decir que Obras Públicas va a... Pero no es la primera vez. Ah. Es la primera vez. Yo quería que se ejecute, por favor. Diputado Franklin Romero, en la parte final yo creo que ya estamos muy cerca de las elecciones del partido revolucionario moderno. Si van las elecciones, si van. Es un proceso interno. Si van, no la van a cambiar. Paliza no va a dejar que eso no pase. Mire, dígale ahí a los perremeístas, a los 500 y pico mil que van a votar en este proceso, ¿por qué deben votar 45? Y una preguntita más que le quiero agregar a eso. Aquí dice dentro de sus sugerencias para su candidatura que usted quiere hacer que el PRM sea un partido realmente moderno. Sí. ¿Hay algunas cosas que no le parecen muy modernas? Bueno, porque todavía estamos lejos de la modernidad. Estamos muy lejos, ahora estamos empezando. Entiendo que nosotros, lo primero que tenemos que hacer es tener un local en cada provincia totalmente moderno a nivel de tecnología. Exacto, también lo plantea ahí. Donde nosotros presentemos ya, una de las cosas que nosotros hacemos mucho énfasis es en la formación de los militantes, donde el 25% del presupuesto que decida la Junta es entrar para los partidos vaya para la formación de los militantes que aquí no se está ejecutando. Creo que nunca se ha ejecutado. Ahí tiene su cámara. Pues sí, hacer un llamado a todos los perremeístas del país que este 18 de febrero es el momento de nosotros realmente fortalecer lo que es este partido con miras a las elecciones de 2020 y ser gobierno. Nosotros con un partido totalmente consensuado, con un padrón real como el que tenemos por primera vez en el país, tenemos un padrón real de 520 mil y algo de personas, multipliquemos eso por 10 y veamos que vamos a ser gobierno pronto. El 18 de febrero elige tu mejor candidato, tiene una gama de candidatos, tanto presidenciales como secretarios generales, vicepresidentes y subsecretarios a elegir y usa tu criterio, usa a la persona que tú entiendas que van a dirigirte porque los dirigentes que vamos a elegir ahora son los dirigentes que van a representar a la base y la base de tu perremeístas. Bien, muchísimas gracias le damos al diputado Franklin Romero, vamos a decir ahora entonces, candidato vicepresidencial del partido revolucionario moderno. Como este partido es de, no es verdad, este programa no pertenece al PRM, nosotros podemos decirlo con otro caso, no nos van a demandar, entonces vote 100 y después del 100 vote 45, ¿verdad? ¿Está bien? La ventaja que tenemos es que es muy buena, esa observación muy buena. Vote 100 y después 45. Si sigue Santiago así. Claro, si sigue Santiago así. oye, tremenda opción. Usted vota 100 y después... Claro, porque son 21, ¿verdad? Porque son 21, usted puede votar por... Como hay democracia, hay que buscar los votos, pero el doctor Jacín debería ir por el consenso, porque vamos a dar la preparación y la capacidad que tiene el doctor Jacín. De todos modos, la... Entre otros. La... ¿Cómo se llama cuando juegan en la lotería? El palé. El palé. Bueno, no un palé, el quino. 45-100. El quino, el quino, el quino, porque se pueden elegir por 21. Sí, se puede votar por 21 vicepresidentes. No por uno solo, por 21 se pueden marcar. Así que, el doctor Jacín y el 45, Franklin Romero. Gracias. Vamos a hacer una pausa, venimos inmediatamente. ¡Gracias!